¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? Entregué todo por defender a la selección, a mi país, y más que nada los goles que fueron de fuera del área es lo que más destacó. Se siente muy bonito. Antes, cuando jugaba en el barrio y ahora que voy a un torneo con mi selección, se siente muy padre, es muy bonito. ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? Sí, me lo imaginé en muchas ocasiones. Creo que el esfuerzo es lo que me ha dado para poder estar ahí. ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? Bastante. Había sido complicado porque tuve problemas económicos en mi vida y ahora me ha apoyado bastante en poder comer aquí. ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato? ¿Qué fue lo que hiciste en el campeonato?